Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí como todos los días en la rica cocina de María. En el día de hoy estoy haciendo una comida muy exquisita de hacer y muy práctica y fácil. Es un arroz blanco con carne guisada al estilo dominicano. Bueno, esa carne yo la preparo fácil. Lo único que yo le echo a esa carne es ajo, cebolla, verdura, cilantro y un caldo de verdura. Una carne típica guisada con arroz blanco y una ensalada mixta. Ya tengo todo preparado porque no le mostré cómo lo estaba haciendo porque tengo que hacer alguna diligencia. Pero igual le estoy haciendo el video de cómo va quedando la comida y le estoy diciendo los ingredientes que se usan para hacerlo. Cuando esté la comida terminada, ahí le voy a mostrar. Nos vemos ahora en el siguiente video.